El Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Monserrat Caballero, inició con el proyecto de dignificación de la imagen de vendedores ambulantes a través de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, empezando en el área de la Garita de Otay. Este proyecto se basa en remodelar los carritos de los comerciantes ambulantes. Todos los comerciantes tienen sus carritos de chile y de manteca, ¿no? Entonces, con esta armonización, esta limpieza y esta estructuración en la Garita de Otay, también hacemos una estructuración con ellos y así las personas que vienen y les compran, pues ya sienten que estamos unificados al municipio, ellos se mantienen en orden, nosotros logramos hacer una conjunción y eso da un avance y sobre todo una estética bonita a la línea, ¿no? Este proyecto tiene el fin de dar una mejor imagen a las calles de Tijuana y el gobierno municipal beneficiará a más de 5.000 comerciantes de las nueve delegaciones de la ciudad, brindando mayor confianza y dando garantía en sus productos. No, nosotros pusimos el recurso, no se los impusimos. Para las lonas, sí. Nosotros pusimos el recurso, nosotros no podemos explotar a los comerciantes, necesitamos ayudarlos y en esa ayuda y en ese trabajo nosotros pagamos por esta remodelación. La alcaldesa informó que se invirtieron 2.5 millones para la remodelación de los carritos comerciantes y aunque serán las nueve delegaciones, el proyecto se centrará en las garitas, que es donde se tiene más afluencia. Con imágenes de Andrés Gamboa, reporto para Primer Sistema de Noticias, Ixchel Gómez.